En la región de la Tierra Caliente del Estado de Guerrero existen unidades de transporte público que son ya muy antiguas, algunas llegan a tener hasta 20 años o más, dice el delegado de transporte Obed Medina, quien dijo que ya existe un convenio con el gobierno del Estado para ir sustituyendo estas unidades de forma paulatina. El parque vehicular, mira, hace unos meses por ahí hicieron el compromiso algunos presidentes de algunos sitios, de algunas rutas, donde le pedían al señor gobernador precisamente que les apoyaran en la cuestión del parque vehicular. El señor gobernador hizo un compromiso con los concesionarios aquí de la Tierra Caliente y les dijo que sí los iba a apoyar, que iba a hacer un fideicomiso para adquirir nuevas concesiones en sus diferentes modalidades. Reconoció que hay unidades que tienen entre 10 y 20 años de antigüedad. Voy a hablar con toda claridad, yo creo que entre 15 y 20 años, sí, 20 años, sí. El delegado de transporte señaló que por el momento esta propuesta de sustituir paulatinamente las unidades se ha detenido debido a las condiciones de emergencia que hay en el Estado de Guerrero. Ahorita se ha atrasado un poquito por la situación que estamos viviendo ahorita en la región y en varios estados. Una vez que salga el presente temporal de lluvias, es probable que se retome este mismo asunto. Siguiendo el temporal de lluvias, yo creo que va a retomar otra vez el señor gobernador con los señores concesionarios para apoyarlos en el parque vehicular. Para Noticiero Nacional Atim, informó desde Ciudad Altamirano, Alfredo Cruz Valencia.